Ya fue liberada la unidad propietaria de la empresa PASA, que sufrió un accidente en la carretera perimetral. Es el gerente de PASA, Alfonso Gómez Teniente, quien nos explica acerca de las maniobras que se tuvo que hacer. Sí, ya se liberó, ya se liberó, se dilató un poco porque al lugar en el que estuvo el siniestro, era un lugar un poco accesible. Entonces, para ello se necesitó tener un equipo especializado, muy especializado, pues que se tarda en trasladarse y en hacer toda la cuestión, la maniobra y todo eso. Tuvimos que cerrar durante cerca de tres horas la carretera, ese tramo de la carretera completamente. Afortunadamente había otro carril para que transitaran todos los que visitan esa zona de la playa, de la isla. Debido al tamaño de la unidad y las condiciones del lugar donde cayó, explicó que se tuvo que trabajar durante tres horas para poder liberar la unidad. Ahora tendrá que ser rehabilitada. La maniobra duró cerca de tres horas, o sea, bueno, desde que empezaron y que llegó el equipo, cerraron las calles, todo, pero en sí la maniobra de levantarla y ponerla en su lugar para que se fuera, fueron como hora y media, no fue tanto. Ahorita está fuera de circulación, nosotros tenemos un seguro que la vamos a mandar a que la habilite nuevamente para que pueda volver a restablecerse en el servicio. Gómez Teniente explicó que en ningún momento se afectó el servicio de recoja de basura dentro de la ciudad, pues explicó que el compromiso es mejorar cada día este servicio. Pero sin embargo a ello, pues bueno, tenemos equipo suficiente para continuar dando el servicio, no se va a ver demeritado ni nada. Pero bueno, eso no nos afecta, no les afecta a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tenemos cobertura total del servicio. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.